Los enfrentamientos jugados en Salt Lake City ha ganado casi siempre Utah Jazz a Sacramento, creo que lleva... Vienen de esa mala racha y piensan que después de una mala racha, un parón de varios días... Con el balón en ataque, y la posesión de balón va a ser para John Stockton, Stockton con el balón ahí, está jugando la John Stockton, Stockton con el balón, vean la asistencia... Ayudar a Dibach a parar a Malón, que en carrera sigue siendo un jugador letal, ¿no? La conjunción de volumen, peso y velocidad en Malón sigue siendo muy, muy... John Stockton en la NBA, pero Malón piensa que va a seguir porque entre otras cosas ahí tenemos la magnífica... Sí señor... No nos han mandado flores de momento, ¿no? No nos han mandado flores al plató... No somos... Ya saben, ser un king no significa ser seguidor de los kings... You really got me... Si no le saca... Está caliente el partido Combi... Balón, balón, balón en ataque ya para John Stockton Stockton con el balón ahí, está jugando la John Stockton, Stockton con el balón, jugando el balón al momento de tres... Utah Posición de balón para John Stockton, Stockton con el balón ahí, está jugando la Stockton, Stockton, Stockton se lo va a dar a Polina Es... 59, 62 en el marcador Posición de balón en ataque, ¿para quién? ¿para quién? ¿para quién? ¿para cálmalo? Cumplir en mayo 31 años de casado De casado, 31 años de casado Y además... En hora buena, Adelman Canta el baloncesto Sí, 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 sí Vean, 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 ese balón es barán Después de todas esas reuniones Sí Los problemas de descenso de espectadores, descenso de los índices y audientes Vean, 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 vean Este es el chico del trabajo Yo todo me lo he ganado trabajando, vean este número 12 Este, que pasará a la historia Ahí estamos Lucencia y legal y... De otra manera Qué talento, madre mía Cuatro, tres, ocho asistencias Y la Sapienza Otro rebote Tres ataques Había salido a todos los tiros Por eso había permitido el rebote de Russell Ahí tenemos otra vez al ordenador de la liga Russell Jacobi la robó Le va a llegar a Bobby Jackson Empate de 91 en el marcador 2'37 para acá Falta un ataque de malón ahí Ahí vemos cómo se la quita Qué rápido, qué listo Vean, 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 vean Hay un triple, un triple, un triple ¡Se acabó!